¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Expansión México busca que Canadá se una al acuerdo con EU El secretario de Economía de México habla de los compromisos con el Senado que sirvieron de ruta en la negociación con EU Y NBSP, Expansión 1 Cancelar 00123 Configuración desactivado HDHQS de lo esto es lo que traerá la segunda temporada de Ingobernable Esto es lo que traerá la segunda temporada de Ingobernable Expansión Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente, como no confundir el nuevo billete de 500 Expansión 1 a 9 Gracias a su tequila El nuevo director técnico del Tri Expansión 039 1838 John McCain excluyó a Trump de su sepelio Expansión 049 El cambio climático sigue rompiendo el bastión de hielo del círculo polar Ártico Expansión 018 ¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo preliminar entre México y EU? Expansión 03 Siguiente Emilia Urquiza, Kate El Castillo, no cree en el sistema Ella solo confía en sí misma y, al final, eso le dará la fortaleza para mantener a su familia a salvo en Ingobernable Que ya está lista con una nueva entrega en Netflix Alberto Guerra, quien interpreta al aguerrido Kanek Lago nos contó que esta segunda temporada será aún más fuerte que la anterior Todo porque las intrigas dentro y fuera de los pinos estarán a la orden del día Para Kanek vienen las consecuencias de lo que vivió en la primera temporada y nuevos problemas Hay que probar la inocencia de Emilia Hay un país casi en guerra Familiares encarcelados Es una etapa muy oscura e introspectiva Todo es más duro para él y tiene que ver como lidia con la pérdida de familiares Con su estancia en la cárcel Está en una situación muy límite En esta nueva parte de la historia que protagoniza Kate El Castillo Su personaje Emilia Urquiza se convertirá en una verdadera revolucionaria Y hará una larga búsqueda para salvar a su hija, María Quien está en una casa de seguridad Por lo menos eso fue lo que nos adelantó la actriz Alicia Jassiz, quien la interpreta Para María vienen muchos cambios, está muy dolida y tiene muchas preguntas Tendrá muchas traiciones hacia alrededor y deberá decidir de qué lado está a punto Ingobernable se ha convertido en una de las favoritas de Netflix y según nos contó el par de actores Mucho del público que se quedó picado con las aventuras de Emilia es de otras partes del mundo Para mí fue un impacto saber que la serie funcionó fuera de Del País Lo vi en varias partes, la gente no reconoce o hay turistas aquí en la calle Me tocó conocer a un chino en un café que no hablaba ni inglés o español y me llamó Kanek Sabía perfectamente quién era mi personaje Son ese tipo de cosas que uno espera, porque es una pu Hacer una serie La segunda temporada de Ingobernable estará disponible a partir del 14 de septiembre en Netflix Más noticias en MSN lanzan tráiler de la segunda temporada de Ingobernable